Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos nuevamente con otro mates con historia. Bienvenidos los nuevos suscriptores que siguen aumentando. Un agradecimiento especial a un amigo, Julio Rodríguez, que estuvo veraneando en Córdoba y que me trajo algún material muy estudioso, muy apasionado por la historia de nuestro país. Y estuvo en Villa del Rosario y en las zonas aledañas a esa localidad cordobesa. Quiso visitar buena parte de esas iglesias históricas del siglo XVII, siglo XVIII. Me compartió algunas imágenes, algunas fotos tomadas, pero también me contaba el otro día que muchas de ellas están cerradas, están cerradas. Por más que están promocionadas, como las guías turísticas, entonces es una pena porque quienes van con la idea de poder visitar el interior se encuentran con la sorpresa de que muchas de ellas están cerradas y los lugareños mismos no saben muy bien decirles cuáles son los horarios de apertura. En fin, un poquito triste, ¿no? Tanta riqueza patrimonial, arquitectónica, histórica y espiritual para los creyentes desaprovechada, ¿no? Desaprovechada, quizás no seamos muchos, no seamos una legión a los que nos interesan esos sitios, pero hay gente. Entonces es una pena y quería compartirlo con ustedes. Pero bueno, a los que son de Córdoba ahí a ponerse las pilas, ¿no? Tan pujante una provincia en infraestructura, por ejemplo, no puede darse el lujo de desaprovechar esos monumentos históricos que además de ser capillas son lugares seguros que tienen referencias históricas, ¿no? Bien, igualmente gracias Julio por haber compartido conmigo esas imágenes y esas anécdotas. Cristóbal Colón. Volvemos a la historia argentina y nos referimos a Cristóbal Colón. El descubridor de América, el navegante genovés al servicio de la corona de Castilla, el protagonista de una epopeya sin parangón, hoy totalmente denostada, incluso de la cual los descendientes de aquellos protagonistas, los españoles de hoy, hasta diría que se avergüenzan, ¿no? Si Cristóbal Colón hubiera estado al servicio de la corona británica, seguramente Hollywood o Netflix se encargaría de recordárnoslo como una gesta, ¿no? Pero estuvo al servicio de la corona de Castilla, ¿no? Entonces, en los últimos años uno experimenta esta sensación de tener que ir a rescatar a un hombre, a su epopeya, a su perfil humano, en medio de una corriente que apunta, en buena parte, a lo contrario, ¿no? Algunas referencias, acá tengo el libro de Alejandro Pandra, lo hemos citado con motivo del mates con la historia que hicimos el último 12 de octubre, Origen y Destino de la Patria, Alejandro Pandra, un autor argentino, que escribió este libro, que lo recomiendo mucho, y por supuesto la obra de Vicente Sierra, Historia de la Argentina, ¿no? Un poco, algunas cuestiones que son de detalle, si quieren, se ha discutido mucho el origen, ¿no? O sea, la figura de Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo, en italiano, ha sido, claro, muy tironeada en términos históricos, ¿no? Entonces, bueno, se habla de un origen que no sería el que se le atribuye. La mayor parte de los autores coinciden, y sobre todo basándose en documentos en los cuales hay incluida correspondencia del propio Cristóbal Colón, él va a ser un navegante muy ducho en cuestiones de la navegación, tanto en el Mediterráneo como en el Océano Atlántico, va a ser también astrónomo, físico, era un hombre de ciencia, si quieren, ¿no? También un emprendedor, ¿no? Un empresario, un comerciante, era una combinación de todos esos factores, pero en general, él mismo reconoce que tiene un origen genovés, él nace en la zona de Génova, en un cacerío cercano a Génova, por tanto, ese es su lugar de origen, del cual se va, como era bastante habitual en la época, siendo muy pequeño, siendo muy pequeño, ya lo vemos en Portugal, y luego en España, en fin, de modo tal de que por eso no es fácil rastrear, por ejemplo, correspondencia en lo que habría sido su lengua materna, ¿no? Pero le han atribuido los orígenes con cierto interés, creo yo, por apropiarse de su figura, ¿no? Entonces le han asignado todas las nacionalidades, todas las religiones habidas y por haberlo, ¿cierto? Es que era genovés, era cristiano, ¿no? Cristóbalo, ¿no? Ese nombre, Christus Ferenc, el portador de Cristo, ¿no? Me parece que hace desvanecer todo tipo de teoría, digamos, peregrina en cuanto a sus creencias y demás, muere, practica la religión católica, muere como católico en su testamento, tiene dos hijos, Diego y Hernando, Diego lo va a acompañar en la empresa de Indias, y creo que es el otro, y Fernando el que hace un poco su biografía, su primera biografía, en la cual hay coincidencia en cuanto a que es muy exagerada en los elogios, bueno, entendible, ¿no? Entendible porque por otro lado va, a la muerte de Colón va a haber una suerte de pleito judicial respecto de derechos que le habrían correspondido a él a partir de la empresa de Indias, ¿no? Él va a firmar con los reyes católicos, meses antes de su partida desde el puerto de Palos o Sanlúcar de Barrameda, si prefieren, las famosas capitulaciones de Santa Fe, ¿no? Santa Fe, una localidad muy cercana a Granada, en el sur de España, ¿no? Las famosas capitulaciones de Santa Fe, Cristóbal Bolón una de las partes contratantes, los reyes católicos a quienes nos hemos referido en el matex de la historia anterior, la otra parte contratante. Había una cuestión de fondo que no solo involucraba a Castilla y Aragón y que impulsaba a encontrar una ruta alternativa a Oriente, y que involucraba, y era un aspecto estratégico en la política exterior de prácticamente todas las monarquías europeas. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión por encontrar una ruta alternativa al extremo oriente? Me refiero al extremo oriente Sipango, hoy Japón, China, India, el sudeste asiático, el extremo oriente, porque esa era la famosa ruta de las especias que Europa necesitaba, por una cuestión que hoy nos parece incomprensible, y las especias, ¿no? O sea que por una cuestión climática no pueden desarrollarse, en su mayoría son árboles o arbustos, estamos hablando de nuez, de mostaza, de clavo de olor, de pimienta, no pueden desarrollarse climáticamente en la Europa que todos conocemos, en cambio crecen, digamos, desde Oriente Medio hasta el extremo oriente, en buena parte de esa geografía. Porque esas sustancias, a las que podemos sumar también la seda, no tenían el valor que tienen hoy de un uso, podríamos decir, gastronómico, de hacer más sabrosas las comidas, podemos incluir la sal también, sino que tenían un valor de ser un conservante natural de los alimentos. En una época en la que, bueno, claramente no existían las invenciones que vendrán siglos después, la técnica frigorífica, por ejemplo. Entonces Europa necesitaba, no solo con un afán suntuario, diríamos, esa sustancia, sino que era un bien estratégico. Se me ocurre siempre compararlo con la necesidad de tener petróleo, porque el petróleo es hoy motor de la economía mundial. Entonces, si yo no tengo petróleo, tengo que comprarlo y dependo de quienes lo venden y el precio que fijen, etcétera, etcétera. Esa ruta siempre estuvo garantizada, vamos a poner ahí un mapa, de Europa a la zona del Mediterráneo, se navegaba hasta lo que sería SIA, Turquía, y a través de ese paso, digamos, por vía terrestre, se llegaba a oriente. Eran las caravanas que volvían con los productos, se cargaban nuevamente en los barcos, en los puertos del Mediterráneo y a partir de allí, generalmente, en barcos venecianos, genoveses, los italianos tenían un poco por su ubicación el privilegio, no olvidemos que era también la época en la que la República de Venecia no solo era la ciudad de Venecia, era toda la costa del Adriático, la costa dálmata, digamos, lo que hoy sería Croacia, buena parte de Albania, algunos puntos estratégicos en Grecia, en fin, había todo asegurado una línea de comercialización a través del Mediterráneo y por tierra para llegar al oriente. ¿Qué va a pasar? Que con la caída de Constantinopla, o la caída de Bizancio, si quieren, en 1453, a mano de los turcos, que eran otomanos y eran maometanos, eran islámicos, se produce una suerte de cerco sobre Europa que va a seguir avanzando hasta llegar a las puertas de Viena, hasta las puertas de Viena, recién ahí son repelidos los turcos y eso torna prácticamente imposible esa ruta que había sido explotada por parte de los europeos durante siglos. Hay que buscar una ruta alternativa hacia el norte imposible, está en el Ártico, nadie se aventura, más allá de Escandinavia, y entonces se intenta la vía hacia el sur. Los primeros en lograr una ruta alternativa van a ser los portugueses, pueblo de navegantes y los hay. Vamos a tratar de poner una imagen ahí del monumento a Enrique el Navegante, Enrique el Navegante, en Lisboa. ¿Cuál es la ruta de los portugueses? Bueno, van bordeando el continente africano, van bordeando el continente africano, llegan hasta el extremo sur, el Cabo de Buena Esperanza, y ahí descubren el Océano Índico y a partir de la navegación por el Océano Índico llegan a la India. Por eso va a haber tantas colonias portuguesas en lo que hoy es territorio de la República de la India y también en el sur de China. ¿Cuál era el problema con la ruta portuguesa a través del África? Efectivamente, llegan y traen los productos. Era un problema de costos y de tiempo. Era una ruta muy larga, muy insegura y por tanto muy costosa. O sea, esa ruta existía, pero hacía prácticamente imposible, por el costo, por el costo del transporte, esas mercaderías, pimienta, seda, sal, mostaza, eran solo para pocos. Y por tanto no cubría las necesidades estratégicas de una Europa que necesitaba, en la medida de lo posible, que esas sustancias, esas especias, fueran, digamos, llegaran a manos de buena parte de la población europea. Bien. Y acá es donde aparece Cristóbal Colón, que no va a ser el único, con esta idea, de que había otra ruta para llegar a la India o a China o a Zipango y no era bordeando, no era hacia el este, sino hacia el oeste. No era bordeando la costa del continente africano, sino perpendicular a la costa europea. Esta idea la manejan varios. Pero Cristóbal Colón, que es un hombre de su época, insisto, lo que dije antes, un científico, se codea, se cartea con los inventores de la época, con los navegantes de la época. Era una suerte de investigador. Y por eso su afán de lograr mecenazgos, alguien que lo patrocine, no solo económicamente, sino que banque legalmente sus proyectos para dar una legitimidad, un sello estatal, si quiere. Es un poco más o menos lo mismo que buscan hoy los investigadores, que recurren a los estados o a los grupos económicos. No ha cambiado mucho eso. Un investigador solo, por su cuenta, no llega, dura dos días. Lo mismo pasaba hace cinco años. Y por eso, Colón también va a aprovechar que el siglo XV, 1400, fue muy productivo a la hora de inventos que facilitan la navegación, porque va a haber un gran salto de la navegación en el Mediterráneo, que es un mar, es un mar, a la navegación con naves provistas y apropiadamente dotadas de avances técnicos que hagan posible la navegación en el Océano Atlántico. Es un salto cualitativo que hoy nos cuesta entender, pero que era muy importante en la época. Cuando vamos a tratar de poner imágenes, pudimos visitar la réplica de las Tres Carabelas, que están ahí muy cerca, donde está el monasterio de la Rábida. Ahora voy a hacer referencia. Ya hicimos una referencia en ese mate con historia que creo que titulamos Experiencias del viaje por España, Experiencias Ibéricas, si quieren ir en mayor detalle. La réplica, la réplica exacta que está ahí en Sanlúcar de Barrameda, cerca de Huelva, sobre el Atlántico, en España. Y de hecho uno se puede subir y caminar ahí por las carabelas. La única que tenía una cubierta era la Santa María, que era la más grande. lo primero que viene a la imaginación, a la mente de quien está subido a esas réplicas es considerar que el cruce del Atlántico en esas embarcaciones no pudo obedecer sino un milagro. Sino un milagro. Porque uno no puede entender cómo había personas capaces de hacer semejante aventura. Es conmovedor, es impresionante. Uno hoy tiene ciertas prevenciones en cruzar el Atlántico en 12 horas en un avión. ¿Nos imaginamos lo que era la travesía de dos meses en esa cáscara de nuez? No eran barcos, eran carabelas. Ahí las tienen. Bien. Colón va a estar en lo cierto. Lo único en lo que falla es en sus cálculos bueno, les decía en esos avances cierto tipo de velas el velamen de los barcos que dependían de la navegación a vela las carabelas permiten aprovechar mejor los vientos en alta mar. El astrolabio el famoso instrumento que permitía había que estar ahí midiendo en alta mar me refiero con el oleaje pero permitía ubicar la posición de los astros y de las estrellas y eso era una suerte de GPS bastante improvisado y precario ciertamente de la época. Con eso podían más o menos calcular dónde estaban en esa inmensidad del océano Atlántico y otros inventos que van a ser aprovechados por Colombia él va primero a ofrecer su proyecto al rey de Portugal va a estar en Lisboa llega a entrevistarse con el monarca no era fácil lograr una audiencia con el rey luego con los reyes católicos lo consigue Juan II y lo cierto es que el destino la providencia siempre digo ustedes elijan los portugueses rechazan financiar el proyecto de ir hacia oriente navegando hacia occidente en gran medida porque ellos ya tenían de alguna manera el copyright si me permiten de esa ruta que habían descubierto ellos y que la estaban explotando y esto es lo que motiva que Cristóbal Colón vuelve hacia Castilla en el mapa se ve bien Lisboa está más bien al sur de Portugal él emprende digamos el viaje hacia el sur de España estamos en la etapa de 1492 1490 1492 prácticamente resta solamente para esa España liderada por Fernando e Isabel la toma de Granada ya Sevilla es parte de la Andalucía cristiana Huelva en fin y se instala en el monasterio de la Rábida aludimos y yo me remito un poco visitamos ese lugar era un monasterio de los de los franciscanos y ahí se produce un elemento que pocas veces se tiene en cuenta pasa varios meses en la Rábida Colón y los franciscanos no eran solo curas católicos eran también físicos químicos Roger Bacon por ejemplo era franciscano Rogelio Bacon y se da allí un para mí lo 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 fichan un poco era un poco una avanzada cada monasterio también era una célula digamos que representaba la corona de España y se da un diálogo interesante a lo largo de esos meses lo van calando permítanme le van sacando la ficha para ver si este era un charlatán o si lo que decía tenía visos de realidad y se convencen en los curas de que este no es un chanta que vende humo sino que es un científico que conoce y que lo que plantea como una posibilidad es cuestión de experimentarlo y le consiguen la famosa audiencia con los reyes de la turma bueno esto ya es desconocido mucha financiación no le dan porque el estado español no tiene recursos económicos que le sobren como para financiar una aventura que podía terminar bien pero podía terminar mal entonces se da ese viaje en esas condiciones bien para no alargarlo demasiado esto ya lo leímos pero voy a leer otras partes del libro de Alejandro Pandra que me parece muy jugoso tiene una muy linda pluma murió de una muerte súbita hace unos años pero bueno afortunadamente nos dejó este libro este libro muy bien muy lindo dice la irrupción de Europa en América y la irrupción de América en Europa significaron un acontecimiento desde todo punto de vista extraordinario probablemente el más trascendental y portentoso en la historia de la humanidad Amalia Podetti afirma que Colón no descubre el nuevo mundo sino que descubre por primera vez el mundo Colón no descubre el nuevo mundo descubre el mundo la esfericidad queda comprobada con el viaje del Cano y Magallanes recontra confirmado el hecho significó en todo caso una de las cimas de la obra humana una cumbre de la odisea sin fin de la especie con razón escribía Francisco López de Gómara a su emperador cita la mayor cosa después de la creación del mundo sacando la encarnación y muerte del que lo crió es el descubrimiento de las indias y así la llaman mundo nuevo por primera vez dice Alejandro Pantra se conoció un orden universal se accedió a una concepción verdaderamente ecuménica que liquidó las nociones vigentes sobre el mundo se revolucionó para siempre la conciencia geográfica etnográfica económica y cultural se cambió el eje del planeta trasladando el centro de gravedad de occidente del Mediterráneo al Atlántico se fundó el renacimiento y la modernidad y terminó de dar y se terminó de dar un especial impulso a la esperanza humana es notorio como en esta época con el descubrimiento de América aparece toda una tendencia utópica de muchos autores la más conocida utopía de Tomás Moore pero que no es el único hay una idea lo hemos analizado en el Mates con Historia dedicado a la expulsión de los jesuitas de que un mundo nuevo abría las puertas a un nuevo comienzo a una cristiandad que ya estaba desgajada por muchas heridas cansada fatigada en algún sentido el nuevo mundo ese descubrimiento que a los pocos años de aquel 12 de octubre de 1492 de madrugada cuando Rodrigo Beltriana grita tierra a la vista que cambia el eje y cambia para siempre el destino de la humanidad ofrecía a esa cristiandad envejecida fue un evento que torció radicalmente el curso de la historia amplió el mundo físico abierto al hombre y ensanchó sus horizontes mentales allén de las esperanzas más inusitadas de la época duplicó los límites de la civilización en sus dos aspectos material y espiritual la luz viva que proyectó entonces sobre Occidente semejaba a la aurora de una era gloriosa la de la victoria del hombre sobre las fuerzas oscuras de la tierra por fin se había superado el horizonte de Ulises y triunfado sobre las islas encantadas las monstruosas serpientes marinas y las aguas bullentes que fundían las quillas de las embarcaciones el magno acontecimiento le dio amplitud y vastedad al espíritu occidental es decir visión horizonte ya no se duda de la existencia de arribos anteriores esto lo hemos analizado como parte de ese plan para ningunearlo a Colón y no solo a Colón con Colón a España están allí no que vinieron los vikingos no que todos vinieron antes si la realidad es que quien descubrió el continente en el sentido literal de descubrir algo que estaba cubierto y ponerlo a la vista de la humanidad fue Cristóbal no fueron esos vikingos que pudieron haber estado y haberse asentado en el norte del Canadá pero si estuvieron ahí se volvieron a Escandinavia porque no le dieron interés a esta parte del mundo vieron un mundo nuevo y no le dieron importancia no nos dejemos engatusar con esta cuestión ya no se duda de la existencia de arribos anteriores pero lo cierto es que América fue plafada sobre matriz ibérica y católica y no sobre moldes vikingos o normandos el descubrimiento no fue por supuesto un mero premio que el destino dejara caer en el regazo de España constituyó una obra maestra de fe e imaginación creadora desde luego como todo el mundo en aquellos tiempos ambos creen en insulas retomo una parte para un espíritu ardiente y contemplativo acá compara la figura de Colón con la del Quijote para un espíritu ardiente y contemplativo una insula es un lugar ideal Colón usa la palabra maravilla con significativa frecuencia en sus cartas para calificar al nuevo mundo el ser íntimo goza de pleno dominio libre de influencias extrañas protegido por el mar que la rodea en una insula la contemplación es un goce y el fuego del alma puede arder en paz sin verse expuesto a las impurezas de la acción y a las cenizas de la crítica por eso los contemplativos ardientes como Colón y Don Quijote sueñan con insulas es decir con la tierra prometida los descubridores y los frailes españoles se apoderan de lo humano se apoderaron de lo humano y lo divino en las indias su fe era sencilla los soldados creían que bastaba una raya trazada con la espada en el camino para establecer el título de posesión indiscutible sobre la tierra que pisaba los frailes creían que por una virtud mística del Espíritu Santo bastaban unas gotas de agua bendita sobre la cabeza de un indio para hacerlo un cristiano y por lo tanto una oveja del rebaño que apacentaba al rey de España como dice Ramón Girau en la conquista de América se entreveran encomienda y utopía hecho y derecho guerra y misión agresión y voluntad de una nueva ciudad de todos tiene este estilo Alejandro Pandra me parece me gusta mucho y vamos cerrando volvemos a Vicente Sierra Vicente Sierra desarrolla una idea que me parece que es interesante para que la profundicen en la que se nos dice que también por un cierto interés se vincula la epopeya de Cristóbal Colón como una suerte de puntapié inicial al renacimiento posterior además de decir que esto tiene que ver con una historia posteriormente escrita más vinculada a un interés por parte de Italia de apropiarse de la figura claro es entendible era genovés pero termina trabajando para la corona de Castilla entonces por parte autoritaria hay una idea de revalorizar la latinidad de Cristóbal Colón es un poco también lo que hacen los norteamericanos ellos no celebran el día de la hispanidad el 12 de octubre ¿qué celebran? si son parte del nuevo mundo ¿qué descubrió Colón? bueno celebran el famoso Columbus Day el día de Colón el día de Colón e iniciativa que se debió a la inmigración fuerte por otro lado italiana en Estados Unidos durante el siglo XIX el día de Colón el día de Colón como diciendo Colón no tiene nada que ver con España ¿no? y lo que Vicente Sierra dice es que en realidad la epopeya del descubrimiento de América con todo con todo esto de quiebre de giro copernicano que significa en la historia de la humanidad con un sentido positivo más que el prólogo del renacimiento italiano con tintes de cierto paganismo es el epílogo del siglo XIII y el siglo XIV marcados por ese humanismo el humanismo precedente al renacimiento el humanismo como etapa previa desarrollo e impulso de los inventos de las ciencias pero sin abandonar la vida contemplativa del espíritu para no alargar demasiado voy a ir cerrando leo un poquito Vicente Sierra un poco lo que venía diciendo ¿no? al situar a Cristóbal Colón en el centro del falso renacimiento se procura hacer del descubrimiento de América un fenómeno aislado obra de un genio solitario que con su solo esfuerzo amplía el mundo conocido postulado falso porque Colón es uno de los últimos eslabones de un intenso afán que comienza en el siglo XIII cuando las cruzadas despiertan el interés europeo por la geografía acuciado por la difusión de relatos de viajeros audaces que retornaban con noticias sorprendentes sobre tierras y mundos desconocidos Colón no inaugura la época de los descubrimientos Colón no inaugura la época de los descubrimientos viene de desarrollar el descubrimiento por parte de Castilla de las Islas Canarias por ejemplo anterior sino que pone con el de América el broche de oro a la gesta de la curiosidad europea con antecedentes genoveses mallorquines y portugueses que reflejaron en conjunto la avidez del intelecto humanista esencia del verdadero renacimiento el de aquel siglo XIII cuyo espíritu se prolongó en el nuevo mundo y forjó el ser y la personalidad del hombre hispanoamericano y termino habla de las de las rencillas entre Portugal y España a raíz del descubrimiento cuando llega con la noticia que encima justo el primer puerto que visita Colón al regreso es Lisboa Portugal me imagino la cara del rey de Portugal al enterarse de que la empresa que le habían propuesto a financiar a él años antes había sido exitosa me imagino entonces claro Portugal dice no es por allá y empiezan habían firmado antes Castilla y Portugal el tratado de Alcazova 1480 estableciendo una suerte de jurisdicción sobre el Atlántico tomando las millas desde las islas Azores en fin y se llega al laudo papal o las bulas papales con el papa Alejandro VI que establece esa famosa divisoria digamos de polo a polo bueno en fin que después deriva en el tratado de Tordesillas pero lo que voy es a lo siguiente debe considerarse que al hacer donación de las tierras descubiertas el papado señaló como motivo la evangelización de las mismas así la segunda expedición de Cristóbal Colón el segundo viaje adquiere distinto carácter de la primera a la que puede calificarse de empresa comercial y van a buscar las especias de oriente y se enteran de que han descubierto algo nuevo y entonces cambia hay un muy lindo libro también de Vicente Sierra así se forjó América o así fue la conquista no recuerdo ahora pero que habla del carácter misionero de la empresa de India la segunda el segundo viaje lleva incluida una misión irrenunciable la evangelización y acá está lo que le dicen los reyes lo dicen por escrito esto no va a estar en ninguna instrucción que den los reyes de Portugal de Inglaterra de Francia de Blanda menos a sus navegantes esto solo lo encontramos por parte de los reyes católicos en las instrucciones que se entregan al almirante para el segundo viaje dicen los reyes y citan por ende sus altezas deseando que nuestra santa fe católica sea aumentada y acrecentada mandan y encargan al dicho almirante su título va a ser almirante de la mar océana almirante de la mar océana que por todas las vías y maneras que pudiere procure y trabaje atraer a los moradores de las dichas islas de tierra firme a que se conviertan en nuestra santa fe católica un sentido misional dado por la corona de Castilla y Aragón a los futuros viajes de Colón y de los que le sirvieron rescatemos la figura de Colón hace años se agravió su memoria removiendo de modo vil vergonzoso ese hermoso monumento que había sido donado por la comunidad de residentes italianos en nuestro país que estaba situado atrás de la casa de gobierno y estuvo allí tirado por quienes creían que hacían política nacional y popular no se puede hacer política nacional y popular si uno escupe contra los propios orígenes eso es hacer servil a otros eso es ser funcional a otros revaloricemos la figura del almirante a ambos lados de los ejes esta es una tarea compartida nuestra como hispanoamericanos y del otro lado de los amigos españoles y quizá también iberoamericanos a ambos márgenes les dejo un saludo tengan buena semana nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima